¿Qué es la gestión de agua residual? ¿Qué es la gestión de agua residual? En la presentación como presidente de la Asociación de Abastecimiento y Sanamiento de Andalucía, ASA. Don Fernando Morcillo, conocido por todos, ingeniero de caminos, canales y puertos, diploma de ingeniería ambiental y actualmente presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Sanamiento, Aeas. ¿Qué decir de don Ángel Cajigas? Es actualmente un subdirector general adjunto de Infraestructuras y Tecnología en la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y bueno, que como todos sabemos ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad, entre los que destaca también la Dirección de la Asociación Tecnológica de Tratamiento del Agua, ATA. Tenemos también con nosotros a don Fernando Antón, que es secretario general del sector de Ciclo Integral del Agua de la Federación de Servicios Ciudadanos de Comisiones Obreras. Y me gustaría dar la bienvenida también a Josep Carbonell, que, bueno, yo creo que es flamante director de la Asociación Aga. Bueno, pues con todos ellos, como os decía, vamos a abordar diversos temas. Y me gustaría empezar por la situación actual de la depuración de aguas residuales en España. Bueno, como sabemos tenemos unas legislaciones europeas exigentes, unas directivas que Bruselas se encarga de recordarnos cada día prácticamente que tenemos que cumplir. Y me gustaría empezar planteando a Ángel Cajigas, pues cuál es la situación actual del cumplimiento de esas directivas europeas de depuración en España y cómo se van a resolver los expedientes sancionadores abiertos por el incumplimiento de esta normativa. ¿Qué nos cuentas, Ángel? Buenos días, gracias. Bueno, como tú has dicho, la directiva 271, que se apega en el año 91, como su nombre indica, pues bueno, es una directiva que nos obliga a hacer muchísimas infraestructuras. No se han dejado de hacer desde ese minuto hasta el día de hoy, pero siempre nos falta algo, ¿no? Siempre estamos en necesidad de hacer más cosas. La situación actual, a nadie se le oculta que a raíz de la crisis de hace unos años se ralentizaron muchísimo las inversiones y eso ha hecho que el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, de la cual luego hoy supongo que hablaremos, pues se ha quedado un poco ahí colgado, entre comillas, ¿no? Pero, en todo caso, digamos que en este momento podríamos decir que el grado de cumplimiento, visto desde dos puntos de vista, visto desde dos ópticas, desde la óptica de la existencia de depuradoras capaces de depurar y, por tanto, capaces de cumplir con la directiva, estaríamos por encima del 80, 85 incluso, pero si nos atenemos a lo estricto cumplimiento, es decir, ya hablo del cumplimiento de los rendimientos y, por tanto, del tema analítico, pues el cumplimiento baja mucho, ¿no? No puedo decir exactamente la cifra, varía mucho por comunidades autónomas, hay comunidades autónomas donde el principal problema no es el que tenga o no tenga de curadoras, sino es que no están dando resultados que se supone que deben dar. Y esto probablemente esté relacionado con lo que más adelante hablaremos, ¿no?, con el tema de los cánones y de las tarifas. Y eso no es una cosa que la estoy diciendo yo desde el Ministerio, la estoy diciendo las propias comunidades autónomas. Como todos sabéis, cada dos años se manda un cuestionario a la Comisión Europea y los cuestionarios lo dicen, ¿no? Y los cuestionarios están mandados por las propias comunidades autónomas. Nosotros estamos conscientes y lo estamos diciendo nosotros mismos que tenemos un problema con la… No quiere decir que no haya que hacer plantas y que hacerlas, y ahora hablaré de la otra pregunta, sino que tenemos un fallo que lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. O sea, el reto de la depuración no consiste ahora tanto en hacer terminadas inversiones, sino el reto está en que nos tomemos en serio de una vez, que las depuradoras es una cosa donde entra el agua, es una mierda, con perdón, y el agua tiene que salir depurada. Y entre medias no vale echar los pueblos de la actividad celestina, o sea, hay que hacer algo. Y eso es algo, pues, como ha dicho alguien esta mañana, pues es un coste energético, es un personal, y esto hay que hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para cumplir con…? O sea, tenemos tres procedimientos de infracción, como todos sabéis. Hay un procedimiento de infracción que no nos preocupa en absoluto, que es el procedimiento de infracción de las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes equivalentes. Afectan una vintena de aglomeraciones y en la mayoría de los casos ya los proyectos están o en construcción o avanzados. O sea, que esto es un procedimiento de infracción que no nos preocupa mucho. Uno que sí nos preocupa mucho, y luego iré al de las pequeñas poblaciones, es el de las zonas sensibles. Entonces, que, bueno, tenemos que explicarle a la comisión, siempre perderemos con la comisión, ¿no? Obviamente, pero tenemos que explicarle que la declaración de zonas sensibles es una declaración iterativa, que se produce cada cuatro años y que, claro, siempre nos coge el toro. O sea, que en las últimas declaraciones, pues, tenemos declaradas muchas zonas sensibles, entre ellas afecta a la propia ciudad de Madrid y que ahí estamos un poco retrasados, lo reconocemos claramente, y que, por lo tanto, pues sí, declaramos zonas sensibles en el año de noventa y tantos, que prácticamente se remataron, pero en las últimas declaraciones, que vamos a pillar justo la crisis, ha habido un poco de parálisis. O sea, a mí personalmente me preocupa y también me preocupa al Ministerio, ¿no? Y luego diré cómo pensamos resolverlo, si es que hay posibilidad de hacerlo. Y luego está el tema de las aglomeraciones pequeñas, también de 15.000 habitantes. El problema no es tanto de inversión, que también lo es, sino es el número de actuaciones, ¿no? O sea, que yo no sé deciros ahora mismo el número, pero estamos hablando de cientos, ¿no? Cientos y picos, cientos. Pequeñas aglomeraciones distribuidas en la mayor parte, no todas, pero sí hay un gran número de comunidades autónomas, más hacia el sur que hacia el norte, quizás por la tipología de la distribución poblacional, y por lo tanto, ahí tenemos un problema. Y tenemos un problema de que, luego, yo cuando me tocó hacer el plan de depuración, en mis años como subdirector, empezamos a hacer grandes cosas, ¿no? Grandes depuradoras, ¿no? No nos dedicamos a hacer poblaciones de 5.000 habitantes. Ahora ha llegado un momento en que hay que hacerlas. Y ahí, pues, es la situación en la que nos encontramos. Tenemos una playa de aglomeraciones de, no ya de menos de 15.000, sino de menos de 5.000 y de 3.000, ¿qué hay que hacer? El problema es, produce mucho miedo pensar cómo se va a gestionar eso si no existe, pues, un órgano supramunicipal o una comunidad autónoma que creste detrás, ¿no? Por tanto, es algo que, en este momento, tanto el Ministerio como las comunidades autónomas se lo han tomado muy en serio, el tema de cómo afrontar las pequeñas aglomeraciones. Y en cómo, ya he dicho que las aglomeraciones grandes no preocupen en absoluto, el resto, bueno, todos sabéis, ha salido incluso en la prensa, fondos comunitarios que, en principio, estaban vetados para el agua, se ha vetado un programa operativo relacionado con el caso específico este, y, bueno, va a haber dinero, ¿no? Va a haber dinero para la emisión central del Estado y también para las comunidades. En el caso nuestro estamos hablando de 700 millones de euros en el periodo 2014-2020, que significa más del doble de inversión, porque la ayuda es en torno del 50%, o sea, que si a mí me da 700 millones, quiero decir que puedo invertir entre 1.500 y 2.000, que no es ninguna chorrada, pero a las comunidades autónomas también les va a ganar, ¿no? No, no, no puedo decir la cifra porque no está cerrada del todo, yo creo. Bueno, esto está pendiente de resolver algunos pequeños detalles. En conclusión, Bruselas nos está diciendo, oiga, yo les voy a dar dinero y dejen de llorar, ¿vale? Vale, ustedes me dicen que, joder, que tiene usted un problema tremendo, vale, bien, dígame usted cuáles son sus problemas estos. Les voy a dar dinero y dejen de llorar. Y les voy a aseminar cada día, o sea, no esto, voy a esperar tres años o cuatro, no, les voy a estar persiguiendo cada minuto, o sea, que si al año que viene, en el año 2015, usted veo que no ejecuta nada, no invierte nada, o no hace usted un jodido proyecto con perdón para resolver esto, se va, o sea, Bruselas nos está persiguiendo permanente. O sea, esto, por lo tanto no tenemos más remedio, no sé al final en qué se concretará, pero no tenemos más remedio porque nos persiguen permanente. Bien, gracias Ángel. Bueno, yo quisiera decir que yo voy a ir diciendo preguntas, poniendo cartas en la mesa, pero me gustaría que cada uno de vosotros pudiera participar libremente. Si ahora alguien quiere aportar algo a esta pregunta, a lo comentado por Ángel, pues simplemente me hacéis una seña y os doy paso. Si no, pasamos a la siguiente cuestión que, bueno, Ángel la ha, yo creo que la ha mencionado, tenemos un modelo legislativo, administrativo y tenemos un mapa competencial, complicado, todos lo sabemos. Fernando, ¿estamos con el marco normativo y competencial adecuado en España para superar estos retos? Bueno, os agradezco mucho ahí, agua, la invitación, lógicamente. No agradezco para nada la pregunta, pero básicamente porque se va a repetir y se ha repetido y además encima veo muchas caras conocidas y saben que hablamos siempre de esto. Yo creo que al final el diagnóstico que cualquier técnico o cualquier analista del sector del agua hace es primero que hay que diferenciar, desgraciadamente, a pesar de que nosotros muchas veces queremos hablar del ciclo integral y hay apreciados ejemplos que funcionan así y demás, no es generalizable. El ciclo integral todavía hoy es muy todavía separado del abastecimiento del saneamiento. Estamos hablando aquí más de una parte del saneamiento, que es la depuración. Bueno, dejamos aparte muchas veces un elemento muy importante que es el propio alcantarillado, que se ha hablado aquí afortunadamente en alguna presentación anterior del asunto. Pero en ese diagnóstico ahora mismo coincidimos todos en que un elemento principal, quizá ahora en este momento, coyuntura, pero es así, es la inversión. Y no la inversión en cosa nueva, quizá, sino la inversión en renovación. La inversión en mantener nuestros activos con suficiente juventud o madurez, pero no vejez, para que puedan funcionar adecuadamente. Muchas de las depuradoras que se hicieron en la época gloriosa, digamos, del impulso de las grandes depuradoras, cuando Ángel estaba como subdirector en el ministerio y demás, hoy tienen más de 20 y 25 años. Y esas ya son unas edades bastante avanzadas para la depuración. Pero, puesta a estas singularidades, como digo, la diferencia entre abastecimiento también y saneamiento, estos elementos básicos son comunes para todo. Nos falta mucha capacidad de inversión. Y luego la siguiente es que en la explotación todavía la cobertura de costes, a pesar de ser casi un mandato, desde luego de la estrategia europea, pero también hay una directiva, la directiva Marco, que habla de ello, no llegamos a que cale en la población, no llegamos a que cale en las administraciones y tenemos serios problemas. Esto significa que no es consciente la ciudadanía de que tiene que aportar los recursos y los esfuerzos económicos necesarios para sostener el complejo sistema de tener estos servicios. Que eso se podría, de alguna manera, resolver mediante elementos legislativos, sin duda, ayudarían mucho y, de hecho, nosotros proponemos desde hace ya tiempo que haya un desarrollo de una ley que decimos sectorial o del ciclo del agua que permitiría armonizar una serie de elementos muy importantes de cara también a una circunstancia que también es del diagnóstico de la situación y que tiene que ver con la evolución de la sociedad. Hoy la sociedad está demandando información, está demandando participación y eso al final requiere transparencia y requiere también corresponsabilidad de cada uno de los individuos que la formamos. Y esto a veces no está tan claro. A veces la gente piensa, no, es que ya con lo que pago el agua vale para hacer cualquier cosa. No es verdad. Hemos crecido muchísimos en temas de saneamiento y ahí ya eso consiste en que habría que haber doblado la factura del agua y en muchos sitios eso no se ha alcanzado sino tras muchos años, con lo cual se han generado déficit de cobertura de esas tarifas que se tienen que ir recuperando. O sea que la cobertura de costes, la falta de inversión, la participación y la transparencia ciudadana son tres elementos de diagnóstico clave que llevarían aparejados por la necesidad quizá de avanzar en una legislación más armónica, que es lo que pedimos. Pero que esto casa difícilmente a veces con el estado del reparto competencial y de las responsabilidades que tiene cada... Ahí hay un esfuerzo, digamos, de convenio, de acuerdo, que va más allá de la propia legislación. La propia legislación no exigía ni incluso fomentaba unos elementos que en depuración han funcionado muy bien allá donde se han utilizado, que son, por ejemplo, el establecimiento de mecanismos de tarifa única, los cánones de depuración, y planificación organizada a nivel regional y de nivel autonómico, que allá donde se han puesto en práctica, pues han funcionado bastante bien y han dado bastante buen resultado. Pero no en todas las comunidades eso existe, no en todas las comunidades el cánone es autosuficiente y generalmente además es menos autosuficiente cuando más enfocamos la vista en la inversión y en la inversión para renovación. No hoy los cánones no cubren eso y eso es uno de los principales problemas. Por lo tanto, casi sin legislación se podrían hacer cosas si hubiera más esfuerzo y más convenio entre las diferentes administraciones, pero no cabe duda que algún impulso legislativo de una ley sectorial, de incluso la figura que a veces también hablamos mucho de ella, de un regulador que centre un poco determinados elementos comunes y que ponga en orden y de forma unitaria casi el mercado único para toda España sería adecuado. Gracias, Fernando. Los dos ponentes lo han mencionado. Bueno, uno de los problemas principales que tenemos es el de la depuración en pequeñas poblaciones. Es posible que este problema esté muy relacionado con el tamaño de las unidades de gestión. Todos sabemos que cuando hay un tamaño mayor se producen unas economías de escala que permiten operar las infraestructuras y los servicios con un mayor margen. Yo creo que Andalucía es una comunidad autónoma, evidentemente la más grande de España, la más poblada y en el que tenemos las dos vertientes. Jesús Maza como presidente de Masesa y a la vez presidente de Haga, yo creo que lo conoce bastante de primera mano. ¿Qué soluciones se podrían aplicar en el ámbito de la gestión para afrontar el problema de la depuración en pequeñas poblaciones? Bueno, gracias. Gracias a Iagua por la invitación y gracias a ti por la presentación, aunque no soy presidente de Masesa porque si lo fuera sería alcalde de Sevilla y como tú me dirás en el momento actual alcalde de Sevilla es mi amigo Zoido, pero yo estoy muy bien como consejero de Masesa. Vamos a ver, la pregunta que le hacías antes a Fernando, al presidente de Aéas, es un poco la madre del cordero y trato de ir de la mayor a la menor. El entorno competencial que tenemos en España en general, con la diversidad de instituciones que participan de toda la legislación y de todos los problemas, y en este caso un tema tan importante como es el agua, es la consecuencia de la situación en la que estamos viviendo, porque además de las que hay Estado, comunidades autónomas, diputaciones y municipios, se le suman las cuencas. Y entonces ya, en el caso nuestro además, la situación es completamente paradójica. Y de ahí vienen muchos de los males posteriores. En el caso de la depuración en Andalucía, aunque nosotros como compañía estamos bien, aunque no alcanzamos el nivel que deberíamos alcanzar, el problema de las pequeñas poblaciones es patente. O sea, yo creo que aproximadamente un 20% de la población no depura. No es que no esté bien, es que no depura siquiera. Y no siempre la comunidad autónoma tiene encima de la mesa esto como un tema urgente, porque además los problemas van a empezar a venir a partir de dentro de tres meses. Nosotros desde ASA y también desde AEA estamos recomendando y apostando por una mayor concentración. O sea, la mayor unidad, el mayor tamaño, el mayor volumen en estos casos, evidentemente nos ayudaría a acercarnos a los niveles deseados. Pero no solamente la aglomeración, sino también incluso el modelo. Es decir, nosotros en el caso nuestro de Sevilla, empresas, empresas públicas, metropolitanas, 100%, sin embargo tenemos funcionando desde hace ya muchos años cinco depuradoras en tres géneros de colaboración con algunas empresas importantes del sector que están funcionando muy bien. Y en algún caso además se han podido llevar a cabo precisamente porque al no tener financiación, pues la propia empresa concesionaria nos la ha facilitado. Es decir, hay que cambiar, hay que clarificar este marco competencial. El presidente de AEA ha hablado hace un momento de lo que tantas veces hemos dicho, necesidad de un regulador y de una ley marco. Hay que fomentar, alcanzar volúmenes de población óptimos para que las inversiones tengan muchísimo más sentido y después hay que fomentar diferentes modelos. Es decir, si nosotros, en nuestro caso, en nuestra compañía, nos dejasen administrar el canon de depuración que estamos cobrando desde hace algún tiempo, seguramente ya estarían hechas muchas de las inversiones que se podían haber hecho y no la hemos podido hacer. Ese canon es un canon finalista y no se está utilizando. Las consecuencias van a venir dentro de unos meses. Por lo tanto, además de todo lo anterior, el cambio de modelo también tiene que ponerse encima de la mesa. Desde las asociaciones lo estamos reclamando hace ya bastante tiempo. Esperemos que en algún momento la Administración se dé por… Y me da mucha alegría escuchar a mi amigo Ángel Cajiga hablando de que parece que en el 2020, ese deseado por todo el mundo, en el H2020, parece que van a llegar también fondos para la depuración, tanto a nivel de comunidad autónoma como del Estado. Seguramente por ahí empezará el problema. Pero el tamaño es muy importante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, lo has puesto sobre la mesa y me gustaría pasar la pelota a Josep Carbonell. Josep, desde los años 80 España a nivel autonómico ha venido implementando diversos cánones sobre el agua. Cataluña tiene un canon del agua, otras comunidades autónomas tienen un canon de saneamiento. Pero, 30 años después, bajo tu punto de vista, ¿crees que han cumplido sus objetivos? Recientemente nos sorprendíamos con la noticia de que Extremadura planea abolir el canon de saneamiento en 2016. Bueno, ¿cómo valorarías esta trayectoria y en qué punto nos encontramos? Bien, antes que nada, también darnos las gracias por invitarnos. Vamos a ver, efectivamente, creo recordar que desde el año 83, que fueron los primeros en plantear un canon autonómico en Cataluña y a través de lo que era la Junta de Saneamiento en aquel momento, que después pasó a ser la Agencia Catalana del Agua, permitió que se empezaran a programar una serie de inversiones en depuración que de otra manera hubieran sido absolutamente inabordables. Han pasado los años que han pasado y la verdad es que se ha conseguido un nivel de depuración en ese caso concreto, pero que después se ha ido replicando en otros modelos, pues yo diría que suficientemente satisfactorio. Bien, es verdad que eso no se ha replicado en todos los sitios, se ha replicado en algunos otros, pero no se ha replicado en otros sitios y no en otros sitios y por igual. ¿Qué quiero decir con ello? Hombre, pues que el modelo de la Agencia Catalana del Agua, que fue el primero, que después también yo creo que el modelo de Murcia es un modelo de éxito, en Valencia también lo ha sido, yo diría que no se ha ido haciendo de la misma manera y digamos que ha ido perdiendo un poco parte de la esencia, es decir, algunos cánones autonómicos de última hora, y tú comentabas el de Extremadura, pues no se han tratado igual que esos, es decir, no ha estado claro que esos cánones hayan sido finalistas y por lo tanto se hayan aplicado lo que parece que se deberían haber aplicado, o como mínimo no ha existido la transparencia suficiente como para haber visto que eso sea así. Por lo tanto, el planteamiento inicial, yo desde mi punto de vista era bueno, ha sido y es de éxito en determinadas comunidades autónomas, no lo ha sido evidentemente en todas en absoluto, incluso algunas no lo han llegado ni a plantear. Nosotros este planteamiento en el fondo coincide con lo que lo apuntaba hace un momento Fernando y después Jesús, es un planteamiento que tratamos de repetir y de insistir a la administración, porque implícitamente lo que significa es que hay una cantidad de infraestructuras con coste de inversión muy alto, como son las de depuración, y que no se pueden tratar de según qué manera. Es decir, se ha de plantear con modelos que sean eficientes, eficientes para gastar bien el dinero, pero después también para el día de mañana, para lo que viene después, que es operar esas instalaciones, gestionarlas de una manera eficiente. Quizá conviene saber que en España hay de los 8.117 municipios que tenemos, solo un 5%, es decir, 400 y pocos municipios, tienen más de 20.000 habitantes. Hay un 95% de municipios en España que tienen menos de 20.000 habitantes. Claro, ¿qué ha ocurrido? Lo comentaba también Ángel. Se ha hecho lo gordo, lo urgente, lo fácil, entre comillas lo de fácil. Pero claro, ahora quedan, si me permitís que lo diga de otra manera, quedan la parte dura, la parte más... Entonces, claro, ¿eso cómo se aborda? Pues eso es un problema. Pero eso y otras muchas cosas. Entonces, la única manera de abordarlo es con modelos que, de alguna manera, tendrían que adaptarse, adaptándose al marco competencial, que también se habló antes, puedan superarlo desde el punto de vista de gestión. Es decir, modelos eficientes, que permitan que el coste ese de operación de estas instalaciones y de gestión, hombre, pues sea compartido, sea compartido entre grandes y pequeños, que hayan agrupaciones. Eso no quiere decir ni perder competencias, ni perder titularidad del servicio, ni que un ayuntamiento ceda no sé qué. No tiene por qué ceder nada, pero planteémonoslo de otra manera, que se pueda gestionar para que pueda ser asumible, que pueda ser sostenible, sostenible técnicamente, sostenible financieramente y sostenible socialmente. Porque al final todo esto a quien le perjudica o le redunda o repercute es al usuario. Y entre todos, nuestra obligación es hacer planteamientos y buscar soluciones que puedan ser asumibles por la gente. Es decir, que realmente los precios de las tarifas del agua puedan recoger todos esos costes y que esos costes, de cierta manera, puedan ser asumidos por los usuarios. Como digo, esto es un modelo que nosotros quisiéramos que de alguna manera en un planteamiento futuro que pueda haber, sea de ley sectorial o sea de regulación, o sea de regulador, pues pueda ser recogido y asumido, porque es la única manera de poder tirar esto adelante de una manera razonable y de una manera eficiente, que es lo que intentamos todos. Muchas gracias, Josep. Bueno, yo creo que prácticamente en todas las respuestas hemos hablado de tarifas, de esa recuperación de costes. Y esa recuperación de costes nos remite al artículo 9 de la directiva Marco del Agua, aprobada en el año 2000. Bueno, que su primer ciclo de planificación concluye en el año 2015. Y a mí me gustaría saber, Fernando, cómo interpretáis vosotros el artículo 9 de la directiva, esa recuperación de costes, en qué creéis que se debería traducir. Bueno, también agradecer la invitación a las comisiones soleras en estos eventos, que no suele ser muy habitual. Vamos a ver, nosotros estamos haciendo un planteamiento, o sea, un planteamiento de que se tiene que avanzar mucho más en lo que es la modificación legislativa que tiene que haber a través de Europa con la directiva Marco del Agua, en tanto en cuanto a la recuperación de costes, en tanto en cuanto a quien perjudique, que contamine, se haga cargo de aquello que está haciendo. Pero también hay un eje importante, muy importante, que es el tema de la participación social, que tiene que haber con respecto a todo este proceso. Todas las intervenciones que han habido hasta ahora, todas hablan de, bueno, tenemos que intentar armonizar, a través de un regulador, a través de leyes, en este caso, aquí estamos yo creo que las tres patas que equilibran a un banco, que es la patronal, la administración y la parte social, que es la que me corresponde a mí, para intentar poner en valor los problemas que hay en la actualidad. Es una cosa que es evidente, todos somos conscientes de que aquí se está moviendo, se está moviendo a nivel mundial, desde finales del siglo pasado hasta ahora, hay un movimiento muy importante por parte de la sociedad en la cual hay un descontento, un descontento que viene traducido en unos sitios, porque no se llega a los temas de depuración, o los temas de las calidades no son las que deben de ser, ni mucho menos, y sobre todo los costos y los costes que se repercuten, que nosotros consideramos que no llega a ser un, no hay eficacia en cuanto a eficiencia y efectividad de las medidas que se toman. La recuperación de costes, bueno, es un tema que estamos, es un debate muy amplio que tenemos evidentemente, se está tratando no solamente a nivel de la EPSU, que estamos haciendo un trabajo importante en lo que es el tema de utilidades públicas, y a nivel estatal también lo estamos trabajando, estamos trabajando con estas cosas. Pero sobre todo lo que queremos es trabajar con los actores en este momento, con los actores que estaba diciendo de los que estamos aquí, para que cara a un futuro empecemos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo, como antes decía, si a lo mejor de siete pasos que tenemos que dar estamos de acuerdo en cuatro, hablemos de estos cuatro importantes, que uno de ellos sería el tema de la recuperación de costes, otro de los temas sería el tema de las financiaciones, otro el tema de los cánones, evidentemente esto que tanto duele, el otro día como anécdota, como anécdota os lo cuento con un director de recursos humanos de una de las empresas, que me decía que es que yo miro el recibo del agua y yo no sé lo que estoy pagando, no sé lo que estoy pagando, y no estoy hablando de un usuario, como podamos ser cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas de a pie, que sería importante sobre todo clarificar por dónde tenemos que ir. Gracias Fernando. Bueno, queremos recuperar costes, y queremos recuperar costes porque queremos tener mejores servicios. En España, en el 2007 se aprobó un plan, el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, que ponía a la vista en el 2015 en unos objetivos ambiciosos, lo aprobamos cuando éramos felices y ricos, y la realidad es que de esos 19.000 millones de euros, yo creo que nadie sabe muy bien en qué punto de ejecución estamos. Quizás Ángel nos puede arrojar un poquito de claridad al respecto. Bueno, oye, esto toca hablar también de rebote de costes o lo dejamos para más adelante. Yo quiero hablar de eso, pero no, no, luego si quieres, volvemos al tema, pero me finño a la pregunta, aunque quiero decirle a Fernando, que yo también como Administración Central, como Administración del Estado, reivindico la pata social, que dice que las cosas que hacemos desde la casa tenemos en mente una parte social muy importante. No me preocupes, que llamaré a tu puerta. Vale, vale. Bueno, me he tenido siempre, pero ahora que vuelvo al Ministerio más. Llamaré a tu puerta. No sé lo que dirán los señores de la patronal, que están estigmatizados. No, no, no. Bueno, yo que estoy en la Administración, me lo puedo decir. Bueno, cuando he hablado del Plan Nacional de Caridad, sabes que siempre digo lo mismo, pero yo creo que estaba sobrevalorado el plan. Nunca, o sea, esos 100 millones, yo creo que no sé dónde salían realmente, porque, si he dicho, cuando yo hice el Plan Nacional de Depuración, cuando estamos en el 30% de la población conforme, hicimos un plan de 12.000 millones, no entiendo que un plan, cuando ya teníamos el 80% hecho, se valoró en 19.000. O sea, joder, yo, alguien se equivocó al sumar o multiplicó en vez de sumar o no sé qué pasó, ¿no? Bueno, bien. Yo creo que no eran 19.000, eran menos, evidentemente, pero la verdad es que tú no se puso, la denarina se le subió, cuando dejó el 19.000 millones de inversión. Bueno, como he dicho antes, se aprueba el plan en una fecha terrible, porque fue el 2007-2007, y justo en el momento en el que empezó la sequía. O sea, hay una sequía presupuestaria. Es decir, hay una... Yo en mi época de ata hice un papel, ¿no?, en el que no recuerdo bien los trienios. Esto no es por deformación de la administración, desde el funcionario, sino porque me cuadró por esas circunstancias. Había un trienio anterior a la crisis que se había invertido en agua justo el doble que el trienio siguiente a la crisis. Bueno, de sanación, por supuesto, porque el siguiente trienio ya no se había dicho nada, pero donde más se notaba también eran depuración. Es evidente que a partir de ahí ha habido una ralentización. Es decir, si no hay inversión, la que sea, en ninguna de las administraciones, evidentemente, el plan nacional de la Caldas Aguas se quedó estancado. Pero el dato que se está manejando ahora, se está manejando ahora, dentro de lo que se llama, y tú has hecho mención al plan, a la primera fase del plan hidrógico, es que en los planes de medidas, que es lo que nos examinan Muselas, digamos que todas las actuaciones relacionadas con el tema del saneamiento y la depuración deben estar en el entorno de los 10.000. Ahora, la cifra que ya revolotea, que yo sigo pensando que son menos, porque a veces me cuentan que en los programas de medidas cada uno ha metido lo que... Entonces, yo estaría en el entorno de los 10.000 millones. Pero es obvio que hace unos años decíamos que estábamos cumpliendo en algo más del 80% y ahora no nos atreimos a decir algo diferente. O sea, estamos prácticamente en el mismo punto que estábamos hace cuatro o cinco años, esto quiere decir que no ya se han hecho cosas, que en el mes se han hecho pocas, y pronto en planación de calidad de las aguas no, digamos, se está revisando de alguna manera, y que estaríamos en 10.000 millones de necesidad en este momento y no dirección. Gracias, Ángel. Bueno, tú lo has dicho, la inversión pública se ha reducido drásticamente en los últimos años y estamos en un marco de austeridad presupuestaria que no parece que vaya a cambiar. Josep, ¿qué soluciones se proponen para afrontar los retos pendientes? Y me gustaría que específicamente me dieras tu opinión sobre ¿por qué la participación público-privada no acaba de arrancar en España? Hombre, yo desde mi punto de vista yo creo que la participación público-privada en España la tenemos y funciona. Otra cosa es que pensamos que todavía podría haber más porque desde luego hay muchas carencias, como hemos comentado hace un momento, hay necesidad, o sea, los recursos son muy limitados, hay necesidad de aplicar, yo creo que conocimiento, experiencia, tecnología y también, como no, recursos financieros para tirar adelante todo lo que tenemos pendiente y que son carencias y prácticamente obligaciones que a nivel general hemos de cumplir entre todos. Las experiencias que tenemos, además, desde mi punto de vista también, de estas colaboraciones son exitosas, o sea, yo creo que a todos los que somos de este sector tenemos presente casos realmente de éxito y de éxito que además nos han permitido también con la evolución que ha habido en todos estos últimos años pasar a ser un referente incluso a nivel internacional, o sea, yo creo que el prestigio de nuestras empresas, de las empresas que hacen la gestión del agua en nuestro país es un prestigio que a veces nos da la impresión de que es más reconocido por los de fuera que por los propios de dentro. Realmente, cuando uno repasa de una manera intentando ser objetivo qué se ha hecho y dónde estamos, pues realmente somos un sector que estamos a un nivel bastante alto comparativo con los demás. No quiero decir de los primeros, pero a un nivel bastante alto. Creo también que además no se puede prescindir, es decir, dejar de lado las posibilidades que aporta el sector privado yo creo que es un lujo que no se puede permitir ni el sector ni el país. O sea, no se puede renunciar a todo ese conocimiento, a esa tecnología, a esos medios, que sería absolutamente, yo creo que, en fin, un kamikaze. O sea, yo creo que eso, vamos, creo que para encontrar las soluciones que hacen falta para resolver los problemas no sería así. Evidentemente, ¿esto qué pide? Hombre, pues pide que el marco, volvemos otra vez un poco a las referencias, pues que el marco sea garantista, es decir, que, hombre, que hay unas reglas de juego claras y que esas reglas de juego cuando alguien que quiera apostar por el sector, que quiere poner sus recursos en ese sector, pues, hombre, se sienta, pues, con cierta comodidad, con cierto confort, oiga, yo, si a mí me empiezan a cambiar mucho las cosas y la fotografía no es fija, al menos durante un tiempo razonable que permita emprender proyectos, proyectos que, por otro lado, siempre tienen que ser de medio o largo plazo, porque lo que decíamos, los recursos son de un nivel alto de inversión, pues, oiga, si eso no está claro, difícilmente vendrán. Por lo tanto, volvemos a que los marcos de regulación o de referencia, pues, tienen que ser marcos claros. Volvemos a través de lo del regulador. Por eso, hay muchas cosas que confluyen en lo mismo. Entendemos que eso es una figura necesaria para todos, porque es que, además, no hablamos ya de las aportaciones de los privados, sino que también tiene que ser para los públicos. En ese sentido, yo creo que, para añadir a lo que veníamos comentando hace un momento, a veces, y lo comentaba Fernando también, a veces la gente acaba por no saber qué paga con el agua y a veces también ni qué paga de agua. O sea, si uno hiciera aquí mismo una pequeña encuesta, oiga, ¿cuánto pagas de agua? Pues, es muy probable, ojalá me equivocara, pero me parece que no, que nadie sabe lo que está pagando de agua al mes, ni lo que paga de agua por cabeza. Nosotros, lo que sí que podemos decir es que lo que se está pagando por el agua en general en el país son cantidades bastante asumibles y, desde luego, mucho más pequeñas que la que se está pagando por otros servicios, que quizá no son tan básicos, o al menos si tuviéramos una escala de priorización, yo creo que todos coincidiríamos que el agua estaría o si no el número uno, pues prácticamente poco le faltaría. Pues bien, lo que estamos pagando aquí, teniendo en cuenta todos los problemas que tenemos para esa gestión del agua, es decir, aquí tenemos menos agua que en otros países y de peor calidad que en otros países, pues bueno, resulta que además somos los que la tenemos más barata. Curiosamente, cuando uno se mira un poquito un mapa de Europa y ve dónde están los recursos, dónde está la calidad de los recursos y cómo eso se refleja en los precios, pues es absolutamente inverso, es decir, los países del norte tienen más recursos, tienen mejor calidad, pues tienen más precio y nosotros aquí tenemos menos, son menos buenos y encima resulta que en tratar todo eso no somos capaces de recortir los precios. Si de bueno es que todos los precios se dispararían, pues no, porque con lo que usted paga hoy en día por decir algo, pues con un refresco, pues resulta que tiene para pagar el agua de una familia de tres minutos durante tres días. Oiga, es una Coca-Cola o es una caña y con eso estás pagando el agua de tres días. Hombre, pues yo no le llamo a eso ser caro, yo creo que eso difícilmente le puedes decir que ser caro. Lo que pagamos de teléfono pues seguramente será cuatro veces eso y lo que pagamos de luz será prácticamente tres. De todos modos, el precio tiene que ser el que tenga de que ser, pero lo que está claro es que tendría que haber un margen de maniobra para conseguir que realmente los precios se reflejaran el coste de los servicios y que desde luego seamos capaces de canalizar los recursos, sean públicos o sean privados, para todas las necesidades del sector. Gracias, Josep. Me pedía la palabra Jesús y después Fernando. Sí, bueno, yo es que referente a la pregunta que le hacías a Josep, solo quería aclarar que me refería a la participación público-privada en la construcción de infraestructuras. Sí, sí, pero formulamos la pregunta que estamos en un marco de austeridad presupuestaria y evidentemente que lo estamos. O sea, venimos de una gran fiesta durante muchos años que ahora estamos pagando como se puede y la fórmula para pagarla, una de ellas es un proceso de austeridad presupuestaria. Pero aquí lo que falta es, como he dicho antes, nuevos modelos de financiación. Evidentemente no todo se puede pagar con pórmula del rey, ¿no? Y ahí es donde quizás la colaboración pública-privada tenga más capacidad porque hay muchas fórmulas de financiarse y muchas fórmulas de colaboración pública-privada. Insisto, no es solamente la concesión sino que hay múltiples servicios dentro de una empresa de abastecimiento que pueden estar externalizados que pueden estar y funcionan perfectamente. Porque lo que no va a cambiar salvo que cambie algo mucho más gordo es que la competencia de la web es una competencia municipal. O sea, eso está puesto de esa manera y eso no tiene por qué cambiar. ¿Cómo se ejecuta esa competencia? Eso ya es otra cosa. Y para eso hace falta, para buscar métodos de financiación más adecuados lo que hace falta como ha dicho también Josep es una seguridad jurídica que actualmente no tenemos. Es decir, la diferencia competencial es tremenda. Nos acompaña mi amigo Ramiro Angulo que vivía hace poco en Granada y ahora vive en Madrid. Yo estoy seguro que Ramiro que lleva mucho tiempo trabajando en el sector del agua sería incapaz de reconocer la factura de Madrid y la factura de Granada porque son completamente diferentes las situaciones de las comunidades autónomas en un sitio y en otro, las legislaciones, la forma de calcular las tarifas es diferente. Eso en el fondo crea inseguridad jurídica evidentemente y ahí es donde se puede trabajar muchísimo para recuperar parte de las emisiones necesarias. Gracias Jesús. Fernando, por favor. Bueno, creo que vendría un poquito más a cuento en el siguiente párrafo en el siguiente punto que lo dirías entonces prefiero esperar después por no mezclar. Bueno, Ángel primero y luego Fernando. Había prometido hablar de mi libro no, bueno había prometido hablar de los costes después de lo que te habías comentado y quería hacer dos o tres cosas y hay que escoger claro esto o sea, no espero que funcione. Bueno, en primer lugar la Comisión Europea está obsesionada con el asunto de la recuperación de costes o sea tienen la política de precios como el elemento clave para la consecución de los objetivos ambientales de la directiva y lo tienen metido en el cerebro tan es así que ahora hay un problema con una sentencia contra Alemania porque Alemania les ha dicho que hay una serie de servicios relacionados con el agua que no tienen por qué ser con más parte de estar con los costes por esto la Comisión les ha llevado el Tribunal y en Dios gracias para todo la sentencia ha sido favorable a Alemania no sé si porque es Alemania aunque no tenía más pena de la Comisión pero esto es un tema permanente que vamos a tener que luchar y de ahí que la pata social también la tengamos en el Ministerio es decir que no no grabemos sobre el agua una serie de servicios que vamos a tener que discutir con ustedes si realmente fueron parte de su recuperación de cara a lo que ellos piensan que es un medio fundamental para conseguir el objetivamiento y si les ha dicho que hay otras formas de conseguir los objetivos ambientales que no sea una política exclusivamente de precios pero esto es así o sea en un informe de la OCDE que estamos realizando en este momento lo que recomiendan a España es una reforma en las taxas taxas en general esto es una obsesión total en cuanto al tema de la financiación y dentro de esta obsesión comunitaria tengo que decir que teóricamente todas aquellas actuaciones que se van a hacer en el futuro se supone que tienen que ir con recuperación de costes de la inversión yo he hecho un ejercicio en los últimos meses sobre qué significan sobre los cánones de saliento que como bien ha dicho Josef pues cada uno de sus padres humanes que hay comunidades que no tienen comunidades que tienen 0,2 y comunidades que tienen 0,5 claro es que de no tener puede tener 0,2 al tener 0,5 0,6 pues si significa que puedes afrontar inversiones no puedes afrontar ni los costes de operación pero insisto en teoría ya veremos a ver cómo resulta esto en el futuro más bien inmediato ¿no? todas aquellas actuaciones de que haya que hacer tienen que ir con recuperación de costas porque si no Bruselas nos dan fondos la idea es yo le doy fondos para hacer una depuradora descuente usted los fondos que se los regalo y todo aquello que no sea fondos impútene usted a tarifa o a carnes o a lo que usted quiera pero esa es la realidad luego ya vendrá el modelo cómo se si el modelo tiene que ser concesional BOT o simplemente es que pues eso que de alguna manera si en vez de pagar 0,3 por cano pagamos 0,5 pues esos 0,2 de más sirven para imputar digamos los costes de inversión bien o sea en esto me quedo aquí pero como idea general uno que no se nos vaya a dar la cabeza que la Comisión Europea es una obsesión la que tiene con ese modelo principio perdón de recuperación de costes y que eso ha traspasado tanto a todo a todo el mundo que nos están obligando a que otras actuaciones que pongamos expliquemos de qué forma vamos a recuperar estos costes de inversión gracias Fernando y después el otro Fernando yo también quería hacer un comentario en relación con lo de la parte social que Fernando se mi tocayo por cierto palabra un poco antigua ya no se usa hablaba la parte o sea yo decía aquí hay mi diagnóstico para luego también aprovechar que se pudiera extender que ya se ha extendido es decir había un tema de inversión fundamentalmente en renovación cobertura de costes y luego decía participación y transparencia yo creo que ese elemento sectorialmente está presente en las entidades y empresas públicas o privadas que se dedican a esto pero no desde ahora o sea no desde los últimos tiempos sino desde hace muchísimo la relación con el cliente la relación con el consumidor la relación con el usuario con el ciudadano en definitiva se ha cuidado y se cuida ahora hay una corriente digamos social que está que pesa en todo el mundo y en Europa y tal que posiblemente hay que darle algo más de importancia a lo que se daba y que tiene que ver con la corresponsabilización que tenemos que hacer como decía yo antes a todos individual en relación con el soporte de esta cobertura de costes en donde tiene que entrar la parte también inversora porque estamos acostumbrados a que generalmente eso pues nos lo han por así decir puesto otros sea el papá Estado o la mamá comunidad autónoma o la abuela Europa bueno puesto eso así también quería hacer una referencia numérica nos creemos porque lo vienen diciendo lo que dice lo que dice desde el ministerio ahora Ángel que ahora olvidémonos de 19.000 centrémonos en yo la he oído a la directora 9.000 que va más de vuestra parte pues 9.000 o 10.000 es igual a ver y Ángel ha dicho bueno la comunidad europea nos va a dar 700 y nos va a dar algo más a las comunidades autónomas bueno venga nos va a dar el doble nos va a dar 1.500 que necesitamos 9.000 que nos van a dar 1.500 en el mejor de los casos esto ya solo se puede resolver con presupuestos nacionales autonómicos locales etcétera como sea y con la oportunidad de establecer mecanismos de fomento de las participaciones público-privadas en la generación y en la renovación de infraestructura es un elemento que legislativamente antes como correspondía a mi pregunta también debe estar incorporado en la legislación ¿cómo se fomenta eso? porque yo creo que uno de los posiblemente críticas que podríamos hacer a esta etapa última de gobierno es que prometieron avanzar en ese asunto y la verdad es que no se ha encontrado la solución no se ha encontrado la capacidad de fomentar eso la capacidad de estructurar lo mejor y hay que pelear por eso porque si no ese gap que hay entre lo que nos van a ayudar y lo que tenemos que poner difícilmente vemos que por la coyuntura va a poder ser puesto por presupuestos generales del Estado muchas veces siempre he hablado alguna vez de lo que dicen en Europa de cómo se financia el tema del agua esto de las tres TES por la tarifa por la T de taxa en inglés que es la de impuesto o por las transferencias que vienen de Europa las transferencias ya vemos lo pequeñas que quedan por impuestos por presupuestos generales ya vemos la dificultad además de priorizar el agua respecto de otros elementos como la sanidad la enseñanza etcétera etcétera y nos queda la tarifa la tarifa es baja comparativamente hablando con otros países no tendremos que hacer un esfuerzo de responsabilidad individual como digo cada uno para asumir que tenemos que aportar algo más y cerrar la brecha que hay y que seguirá habiendo siempre entre el valor del agua y el precio que le damos muy bien bueno estamos sobre la hora sabemos que algunos de los participantes tienen que coger suave por lo tanto Fernando te toca el último comentario no esto es un tema un tema de reflexión con el tema de la recuperación de costes y como se deben de llevar a cabo todas estas historias ya el Banco Mundial y el Iberoamericano en su momento impusieron el tema de la privatización de los recursos del agua para recuperar los costes ya que ello dio lugar a la guerra del agua en Bolivia en el 2004 en Uruguay cambio de la legislación cambio de la constitución se ha estado en México en Oslo en todos los sitios ha ido siempre e increscendo hasta que hasta que se ha llegado a considerar el agua como un derecho humano eso en el 2010 o sea que vamos a ver que la recuperación de los costes tiene que ver pero no a costa de cualquier cosa o sea la red la vit la vit palabra rara la vit la vit de decir que el agua es coste tiene poco coste vale poco dinero es asequible es asumible hombre yo solamente tengo que decir que en este en este último año tenemos un contados una media de 9.000 cortes no mentira de 90.000 cortes de los 350.000 que se preavisaron en esto y eso significa que la gente se queda sin agua también dentro de ese ese trabajo comunitario que tenemos que hacer ambas partes las tres partes aquí involucradas en este caso no solamente iría sino en la recuperación de costes sino en esa parte social importante que está sufriendo una consecuencia de crisis económica evidentemente que no que no es imputable a ellos para para la recuperación de costes y encima que se queden fuera del mercado estamos hablando de un derecho básico o sea que aquí se pueden invertir 160.000 millones para rescates de determinadas historias pero para otras cosas nos vemos diciendo mil millones esto es suficiente es básico es necesario o sea ¿qué es lo prioritario? sin comer estamos tres días o cuatro o cinco o seis sin beber ni un día sin beber ni un día no se puede bueno me piden tanto Josep como Jesús ahora sí que con esto cerramos Jesús primero por favor al respecto del tratamiento que hace Fernando sobre recuperación de costes y la coexistencia con los temas sociales con la solidaridad y con la atención a aquellas personas que no tienen agua o que se han visto afectadas por problemas económicos que les hace peligrar su abastecimiento de agua yo quería utilizar varias cosas primero en las cifras de cortes por lo menos en las que nosotros manejamos hay un componente importante de cortes no por razones de carácter económico o de carácter social hay muchos la mayoría de los cortes por lo menos en mi empresa y es una empresa grandecita son cortes debido a problemas con la titularidad de estos a viendas vacías a contratos que ya no están vigentes y tal creo que todas las empresas o sea todas las empresas de agua por lo menos las que se mueven en el entorno que yo me manejo tienen medidas establecidas para atender situaciones de emergencia social y creo que hay que separar muy claramente lo que es la gestión económica y la recuperación de costes en una empresa de agua por un lado y por otro lado lo que sería atender las emergencias sociales que puede que sea responsabilidad de las empresas de agua o yo pienso que es más bien responsabilidad de los servicios sociales de los municipios de las comunidades autónomas o del estado es decir la empresa de agua como tal empresa de agua sea pública privada o del tipo que sea tiene que recuperar los costes y tiene que presentarse como una buena administradora de los fondos que maneja y por otra parte socialmente de la sociedad tenemos que establecer mecanismos para que a nadie le falte el agua y esos mecanismos las empresas de agua de manera unilateral los han puesto en marcha tanto públicas como privadas en mi caso puedo anteceder que cortes por falta de pago en el suministro por dificultades económicas no se han producido pero al amparo de esto hay muchísima picaresca y mucha gente que se está aprovechando de esa sensibilidad social que hay ahora para no pagar la factura del agua cuando la podían pagar porque por ejemplo dejaban de pagar la factura del agua y durante el tiempo que no la pagaban 6, 8 meses un año mantenían el mismo teléfono móvil es decir que el teléfono se lo pagaban que es muchísimo más caro y el agua sin embargo una cosa son las medidas sociales y otra cosa es la estabilidad y el equilibrio de la empresa entre otras cosas para mantener los puestos de trabajo que tenemos en el sector que es tremendamente importante no nos podemos olvidar de eso porque si no al final estamos haciendo un pan como una torta Gracias Jesús ahora sí para concluir Josep No voy a añadir muy poco más porque de hecho mi comentario iba a ir en la línea de lo que ahora apuntaba Jesús y un poco para para completar lo que también decía Fernando es decir yo creo que esa concienciación nosotros la tenemos desde hace tiempo y evidentemente yo creo que se ha de tener en cuenta y también el otro Fernando lo apuntaba es decir es una cosa que venimos haciendo desde hace tiempo y las empresas en general lo tenemos implantado pero para los casos que tienen que ser en cualquier caso no somos nosotros quien debe decidir o quien debe indicar porque no es nuestra responsabilidad ni tenemos la manera de hacerlo quien tiene que beneficiarse de esas ayudas o de ese tratamiento especial que pueden necesitar es verdad que esos colectivos han ido aumentando en los últimos años porque la crisis ha llevado a eso pero que conviene relativizar todo eso hablaba Fernando de un número una cantidad de de avisos de suspensión de suministro y no sé si es esa cantidad o es otra porque desde luego nosotros no tenemos capacidad de detener ese dato eso de entrada pero da igual es decir un aviso de suspensión de suministro no quiere decir una suspensión de suministro seguramente a lo mejor hablamos de un 1% de esa cantidad pero de esa cantidad por eso decía que en la tabla hay muy pocos que acaban siendo casos realmente a tener en cuenta que en todo caso es la administración competente en este caso los ayuntamientos los que deben decidir quiénes son y qué se tiene que hacer con estos casos nosotros estamos colaborando en todos esos casos para que eso sea así es decir compartimos la preocupación y ponemos los medios para resolver esas situaciones y no nos lo imaginamos de otra manera pero claro una cosa es eso y otra cosa es el equilibrio del servicio que se tiene que mantener atendiendo esas situaciones y eso y estamos intentando tener en breve unos datos más generales pero nos atrevemos a avanzar que del orden del 80% que no quiere decir que el otro 20% pero al menos sabemos seguro que el 80% de la población que está atendida a través de las empresas de la asociación que a su vez es el 80% de la población española tiene mecanismos para prever esas situaciones por lo tanto es una preocupación compartida que por lo tanto coincidimos en el espíritu coincidimos muchas gracias Josep nos han quedado temas en el tintero pero bueno yo me voy a quedar con una conclusión es una frase de Fernando que yo creo que de cada 7 temas que tratamos efectivamente en 5 estamos de acuerdo y yo creo que trabajando fuerte en esos 5 pues vamos a hacer avanzar al sector me gustaría pedirles un fuerte aplauso para nuestros contertudios gracias aplausos 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 contertudios